Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, vamos a hablar, digo, sí, a hablar y a destapar el cofre de los recuerdos. Ustedes recordarán por ahí hace muchos años el nombre de Omar Machi, ¿les suena? Bueno, este señor estuvo con Deli Madrid, luego estuvo con la señorita que ahora está casada, evidentemente, cada una tiene una familia preciosa, como Viviana Rivas Plata. Ahora lo están involucrando con Flavia Laos, pues el señor no debe tener como 80 años. Flavia Laos respondió bastante tranquila tras las imágenes, donde se le ve bastante cercana al empresario Omar Machi. Ella descarta algún tipo de coqueteo. Ay, lo máximo, yo a Omar lo adoro porque es como un hermano para mí. De hecho, mi mamá estaba ahí también conmigo, en la sombría. No olvídate. Pero cuando siempre voy a emparejarte un poco, tienes que disfrutar de esta etapa, me imaginas. Sí, claro, pero si en algún momento me ven con alguien, también no estaría mal porque yo soy soltera. Nuevamente ha sido punto de críticas tras mostrar un look con cabello negro, donde sus haters aseguran salen a la vista de sus retoques. A mí me encanta. Lo que no saben es que cuando yo veo así mil comentarios en una foto, algunos buenos, otros malos, yo digo, uff, qué buen engagement, que siga subiendo el rating, me encanta. Me voy a poner una peluca verde la próxima vez. Y siguen hablando de mí, te gusta. Ya sabes lidiar con eso, pues, pero ya tienes tantos años, digamos, de experiencia. No, pero literalmente yo sé que me veo bien. A mí nadie me va a decir lo contrario. O sea, yo sé, en persona me veo bien, no estoy bien, no me veo. A veces me dicen, ay, parece una vieja de 40. No, ¿dónde? Dice, ¿por dónde? Miren esta piel de porcelana. Miren, bloqueador tengo, por eso estoy brillando. No me he puesto ni siquiera base. Su hermana menor, Kiara Laos, ha ganado cientos de seguidores en redes sociales. Planea venir a Perú para probar suerte. Quiere seguirle los pasos. Súper contenta. De hecho, ella quiere venir en algún momento y hacer televisión, entrar como a algún reality y le encantaría. Entonces, yo la apoyo al 100% a mi bebé. Ella es una persona que no tiene perros en la lengua, que dice las cosas como la siente y yo creo que esa es la manera de llegar a la gente, ¿no? Ven como la transparencia. Flavia forma parte de la lista de artistas nacionales que serán presentes en el All Music Fex 2.5. La verdad, estoy súper contenta de que me puedan dar ese espacio a mí también para demostrar mi talento, que estén dando también espacio a gente de Perú, ¿no? A artistas peruanos. Eso no se hacía antes, pero bueno, qué lindo que el All Music Fex te esté dando esos espacios. Es importante, es importante. Hay que exportar la música peruana. En realidad, yo siempre he sido de la idea de que la unión hace la fuerza y si yo puedo colaborar con gente que yo creo que es talentosa, porque obviamente no es que con cualquier persona vas a colaborar, sino si me gusta lo que haces, me gusta tu música, pues no tengo ningún problema en armarlo ahí. Chicos, en el All Music Fex tienen que comprar sus entraditas en Teleticket, esas son las entradas, ya se agotó la preventa. O sea que este festival va a explotar, no se lo pueden perder. Gateando, Mari, gateando nomás. Tenemos acá un menjunje. Oye, tenía un parecido a Sheila Rojas en ese... en la fotito con el pelo negro. Qué locura, qué locura. Bueno, quedó clarísimo que a ella le importa...